¿Qué tal amigos? Vamos a utilizar estas dos botoneras junto con esta luz piloto para encender esta fuente de poder que es una fuente de un logo de 24 voltios que nos va a alimentar estas salidas al relay que van a ser controladas por el Arduino Uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esas botoneras vamos a gobernar este contactor que es en 120 voltios en la bobina A1, A2 y vamos a utilizar los dos auxiliares normalmente abiertos que es el 1314 y 4344. Eso para que quede enclavado y mantenga la alimentación en esta fuente de tensión tomado desde la red eléctrica que serían 120 voltios. Lo vamos a hacer a través de este contacto abierto y este contacto cerrado y que cuando se energice la fuente de tensión y me alimente las salidas también me active esta luz piloto a 24 voltios para que cuando la puerta esté cerrada me esté indicando que hay tensión en la fuente de tensión y a su vez en las salidas que van conectadas a el Arduino Uno que vamos a controlar como un PLC. aquí vamos a hacer el diagrama de conexión línea 1 y neutro entonces vamos a tirar un primer contacto que va a ser un abierto un contacto cerrado y que va a gobernar a un contactor este va a ser el de arranque, este va a ser el de paro luego vamos a tener un enclavamiento que este va a pertenecer al contactor y a su vez vamos a tener el otro contacto abierto del mismo contactor que va a gobernar a la fuente que es en 120 voltios tal vez para ayudarnos vamos a colocar que este es el contacto 3 y este es el 4 de ese contacto abierto este es el 1 y este es el 2 de ese cerrado este es a 1 y este es a 2 este sería el auxiliar 13 este sería el auxiliar 14 y este sería el auxiliar 43 y este el 44 la fuente es alimentada en 120 voltios línea y neutro línea y neutro entonces para qué vamos a utilizar la fuente dijimos que íbamos a alimentar a 24 voltios cuando alimentemos la fuente a 120 ella va a generar 24 voltios en la salida y la vamos a utilizar para gobernar a la luz piloto y a los rilés a los rilés que vamos a tener ahí en 24 voltios entonces esta es la conexión que deberíamos hacer lo primero que vamos a hacer es identificar en esta terminal cuál es la fase y cuál es el neutro aquí tengo la punta del tester en una de las líneas y con esta otra punta al aire la toca con la mano y ahí me está marcando un voltaje aproximadamente de 53 voltios quiere decir que esa línea la fase porque si yo pongo en la otra línea acá y hago lo mismo toco con la mano hay una caída de tensión de apenas 3 voltios quiere decir que esta línea es el neutro entonces de esa manera podemos identificar cuál es la fase y cuál es el neutro para hacer nuestra conexión amigos entonces habiendo identificado la línea la vamos a traer un cable directamente al pulsador de arranque a la terminal número 3 y ahí vamos a atornillar ya hicimos la conexión de línea a el pulsador ahora continuamos de la patita número 4 la terminal número 4 el pulsador abierto a la terminal número 1 del pulsador normalmente cerrado y atornillamos acá ahora del pulsador ahora del pulsador normalmente cerrado del paro de la terminal número 2 vamos a venir hasta el A1 del contactor aquí es donde vamos a conectar esta terminal acá al A1 siguiendo el diagrama y atornillamos ahí ahora bien el A2 que está acá que es el otro extremo de la bobina al contactor lo vamos a conectar a este neutro para cerrar la primera línea entonces lo vamos a conectar directamente aquí y vamos a atornillar y ya tendríamos conectada la primera línea esta última terminal sería el A2 del contactor conecta con el neutro y cerramos la primera línea de nuestro diagrama ahora continuando con la segunda línea dice que la línea o la fase va a la al contacto número 13 del contactor que es un contacto abierto entonces aquí tenemos a la línea que por medio de este cable lo vamos a llegar a el extremo a la terminal número 13 del contactor y ahora de la terminal 14 vamos con este cable blanco hasta lo traemos hasta la unión de la terminal 1 y la terminal 4 de estos dos contactos ahí tenemos que colocar el paralelo del auto enclavamiento ahora continuamos de la fase tiene que llegar a la terminal 43 de este auxiliar normalmente abierto este número esta fase está llegando también a esta línea 13 nos podemos pegar de aquí y llegamos a la 43 y aquí entonces estaría llegando también línea y del 44 cerramos esa línea a través de este cable hasta la fuente donde dice línea a través de esta terminal conectaríamos aquí y así cerramos esa línea para alimentar la fuente a través de ese contacto auxiliar abierto ahora bien cuando la fuente se alimente por aquí nos va a generar 24 voltios esos 24 voltios ya los tenemos conectados a los relés aquí abajo pero también a través de estos dos hilos los vamos a traer hacia esta lámpara de 24 voltios que es la que se nos va a energizar con esos 24 voltios ahora lo que me queda es amarrar estos cables meterlos en la canaleta y probar el ejercicio que a continuación se los voy a mostrar ahora lo que vamos a hacer es conectar la alimentación vemos que la fuente no se energizó ni el contactor ahora vamos a arrancarlo le damos al botón aquí se nos activó la luz piloto porque la fuente ya se energizó vemos que el contactor se nos activó está energizado está energizado el contactor y de esta manera ya quedó la conexión ahora sí queda amarrar igual como quedó amarrado este este otro puño de cables no tenemos gasas plásticas entonces lo estamos amarrando con el mismo forro del cable eléctrico vamos a apagar la fuente también vamos a darle al botón de paro y vemos donde la fuente se se tiene que apagar y ahí se apagó el led de la fuente y por coincidente la luz piloto también se apagó aquí volvemos a arrancar vamos a darle este botón y vemos la fuente donde ella se va a energizar ahí se energizó ahí sonó el contactor ahí sale el contactor vamos a energizar otra vez ahí se energiza el contactor y de esta manera entonces hemos hecho la conexión para alimentar directamente esta fuente que nos va a alimentar valga la redundancia nuestras salidas que son un urbiles a 24 voltios que posteriormente los estaremos controlando a través de la salida del arduino amigos y así va quedando la marra lo que se utiliza es forro de cable eléctrico y vamos haciendo el famoso no leñador aquí viene aquí viene la guía entonces este en realidad tenemos que pasarlo por aquí abajo y vamos acomodando de esta forma vamos amarrando para que quede sujeto el cable un saludo un saludo Gracias.